En principio, en la ocasión de invierno, se pretende que vengan las familias, vengan a disfrutar todos los días, de lunes a lunes, todos los días de la semana, y los horarios son de apertura a las 3 y a las 7 terminaría. Bueno, el ecocentro está distribuido en una serie de salones, en una serie de pasillos y salones. Siempre se suele indicarles a la gente que ingresa, junto con las familias en sí. Se pretende que su visita sea autoguiada. Nosotros, los que estamos trabajando acá, tanto en el hall como en los distintos salones y pasillos, damos indicaciones de qué es lo que pueden encontrar, que van desde información sobre el mar argentino, orientado a lo biológico, pasando por lo político, lo industrial, lo geológico, y todo en un ambiente en el cual los más chicos también pueden disfrutar, porque tenemos distintos salones, tanto como el laboratorio llamado La Ola, en donde mediante distintos artículos pueden los más chiquitos aprender, como así también tenemos la cueva, que es un espacio donde pueden dibujar y pintar. Cada ciertos días tenemos algunas charlas que se dan en el auditorium, que es un espacio a modo de una especie de teatro, donde Juan Carlos López, alias Orcamán, expone una presentación que habla acerca de las orcas del Golfo y de la península Valdez. Perfecto. ¿Esto cómo se puede enterar uno de cuándo están las charlas de él? Y puede revisar nuestras redes sociales, ahí ponemos todo lo que vamos programando para estas vacaciones, y si andan paseando, aprovechando que van a estar lindos los días durante la tarde, pueden acercarse también y ahí pueden preguntar si quieren. Perfecto. ¿La entrada accesible para los adultos, los niños tienen precio diferencial? ¿Cómo es? Los menores de 6 años se dividen en locales, nacionales e internacionales, y los más chiquitos de 6 años son gratis. Ah, perfecto. Después los adultos, cada uno el precio de acuerdo a si son locales, nacionales o internacionales. Exacto. Sí, sí, sí. Va pasando desde los 6 años en adelante, y luego también tienen un descuento los jubilados, y luego los adultos es otro precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!